Salas ya del barrio, has vuelto a quedar, olvidas la rutina junto a los demás. ¿Quieres divertirte? Te vas a emborrachar, sube la adrenalina, otro fin de más. Es tu diversión, y de los pijos te reirás, eres de clase obrera, lo vas a cambiar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Kid Crew! ¡Oh! ¡Oh, Kid Crew! Los del fondo, son la revolución. Los del fondo, música y alcohol. Los del fondo, empieza la diversión. Los del fondo, anarquía y descontrol. Sabes bien dónde buscar En el fondo los verás Bebiendo siempre cerveza Y liándola en el bar La gente te mirará Muchos te criticarán A ti te suena la polla Tú vas a seguir igual Ruido en la capital La gente temblando está Solo están contra el sistema Solo hacen Strip Pat Oh, oh, Strip Pat Oh, oh, Strip Pat Los del fondo Son la revolución Los del fondo Música y alcohol Los del fondo Empieza la diversión Los del fondo Anarquía y descontrol Anarquía y descontrol Anarquía y descontrol Anarquía y descontrol Anarquía y descontrol